Hola queridos estudiantes de artes de la UNAD En este momento voy a realizar con ustedes un ejemplo del ejercicio de aplicación de la iconografía e iconografía según está propuesto por el autor Erwin Panofsky en su fabuloso libro donde propone una manera de llevar el arte a la interpretación Panofsky propone en su texto una especie de ciencia de la interpretación de los motivos de las obras de arte que él llamó iconografía, realmente no es el inventor del término, ya el término iconografía ha sido un término aplicado para entender que los temas y los motivos en el arte tienen unas tradiciones y tienen unos fundamentos para reconocerlos que pueden ser motivo de objetivaciones complementariamente a esto, Erwin Panofsky propone un paso siguiente que llamó iconología que consiste en llevar esa primera interpretación de los temas y los motivos del arte a una interpretación mayor, que serían las implicaciones de estilo, de escuela, de tendencia o de influencia que van más allá del solo hecho visual y temático y que trascienden el solo reconocimiento del tema a una interpretación de la influencia del artista, de la obra de arte, de las escuelas, de los movimientos más allá de su época, más allá de su región y en muchos casos también más allá del arte implicaciones también éticas, políticas y de otros tipos yo quiero seguir un poco los pasos de Propuestos por Panofsky con un ejemplo como es esta obra de arte que ustedes están observando la primera misa en Brasil del pintor académico Víctor Meireles de Lima una obra realizada en 1853 y que es ampliamente reconocida dentro de la historia del arte de su propio país y también internacionalmente el primer paso que nos plantea Panofsky en el acercamiento a su teoría de la iconografía es un reconocimiento pre-iconográfico es decir, la identificación de las cosas tal cual están sin que interpretemos en ellas todavía o reconozcamos en ellas todavía motivos esa descripción pre-iconográfica puede ser entendida con dos componentes una fáctica y una expresiva con respecto a la fáctica, ¿qué podríamos plantear si uno lo plantea Panofsky? casi que tenemos que decir un ejercicio lo más cercano a lo que estamos viendo que estamos viendo en esta obra de Víctor Meireles podríamos ir a lo fáctico y plantear que un poco desplazado del centro en un lugar privilegiado del espacio ocurre una escena en la que un hombre de determinadas facciones, con barba, con determinado corte en su cabello y con una vestimenta que lo diferencia muchísimo de los demás realiza unas acciones frente a un monumento que tiene forma de cruz que parece que está realizado en madera y que está construido sobre unos soportes un poco más consistentes de piedra y también muy ornamentado con unos colores que privilegian el blanco y posiblemente el dorado un poco debajo de él, en otro escalón un hombre con un aspecto parecido al de él y una vestimenta un poco parecida también está hincado de rodillas sobre un escalón de piedra y alrededor de ellos otras figuras que ya varían en su vestimenta algunas se parecen un poco más en la forma del uso del pelo en su cabeza otras tienen una vestimenta distinta algunas hincadas de rodillas otras por ejemplo como la que estamos señalando con la flecha hacia el piso y otras de una manera extraña en un círculo más abierto con unas vestimentas de hierro que realizan diferentes tipos de acciones y actitudes y en un círculo más abierto una multitud de figuras desnudas con una conformación de genotipo coloración de piel distinta y con una vestimenta completamente distinta pareciera que completan esa escena y en un círculo más abierto de ellos pues encontramos algunas personas lejanas pero también un ámbito natural expresado en un follaje que pareciera corresponder de tomos a un clima selvático esto sería nuestro esfuerzo de describir fácticamente lo que estamos presenciando pero lo fáctico dice Panosky en la preiconografía se intrínca con lo expresivo es decir, tuve que resistir en varios momentos la tentación de hacer alusiones expresivas pero si volvemos sobre lo fáctico a completarlo por lo expresivo también plantearíamos que el personaje principal que está frente al monumento en forma de cruz pareciera que expresa una gran concentración y una gran seriedad y lo mismo el personaje hincado de rollas en el escalón de piedra pareciera vivir un momento de muy alta introspección lo mismo que por ejemplo el personaje que ya bota sus codos hacia el piso pareciera que esta acción que expresa su misión puede tener que ver con que lo que está ocurriendo es un evento de carácter religioso pero también relacionado con un poder supremo y lo mismo diríamos también de ciertas figuras como las que tienen la vestimenta de metal que pareciera que expresan concentración pero no tienen ese grado de expresividad y de introspección que tienen por ejemplo estos otros personajes pareciera que participan lateralmente de la escena y lo mismo las figuras que están mucho más afuera en su desnudez y en su sorpresa parecieran expresar que no entienden completamente lo que está sucediendo pero algunos de ellos expresan una gran sorpresa o una gran curiosidad que puede tener que ver también con una expresión de que el artista les impone de ingenuidad ingenuidad que también podría ser en algún momento también descuido de comportamientos protocolarios el niño de muy adelante que se agarra de su mamá parece tener miedo pero por ejemplo el niño que está acercándose a la teta de su mamá a beber leche pareciera que completamente desconoce el carácter solemne que tiene este evento para los que lo están presenciando en el círculo central pasando de este esfuerzo de descripción pre-iconográfica el paso siguiente sería que tratáramos de reconocer todos estos elementos visuales a que corresponden ese sería nuestro siguiente paso la iconografía según la plantea Erwin Panoski ante todo buscaría darnos las pautas por las cuales nosotros reconocemos el asunto o tema de una obra de arte si volvemos sobre el tema de la primera misa en Brasil la forma como Víctor Meireles ha planteado su tema corresponde a una versión altamente oficial y tradicional de la fundación de Brasil según ha sido descrita en una carta que Vaz de Camiña mandó al rey Manuel I de Portugal haciéndole la crónica de cuando pasaron por lo que en ese entonces ellos creyeron que era la isla que llamaron la isla de V Vistola Cruz con la armada de Pedro Álvarez Cabral que pasaban para la India e hicieron una estación en este lugar esa primera misa según el testimonio que es dado en la carta de Vaz de Camiña es tomada como el episodio inaugural de la cultura occidental para Brasil y según las visiones más tradicionales como su fundación así que volviendo sobre el reconocimiento del tema también iríamos entendiendo que la figura central que está en este momento de gran concentración pues es quien corresponde en la carta de Vaz de Camiña Enrique de Coimbra el 26 de abril de 1500 un domingo en esta playa que actualmente es la playa de la corona roja en Santracruz de Cabralía en el litoral sur de Bahía según la carta según la describe la carta que en ese momento el lugar fue llamado la isla de Ubevisto la cruz acompañando la expedición de Pedro Álvarez Cabral tendríamos que pensar entonces también que según la descripción de la carta la figura oficiante es Enrique de Coimbra y las figuras con las vestimentas y las corazas de metal corresponden uno de ellos a Pedro Álvarez Cabral y sus lugartenientes según ya las jerarquías establecidas por los barcos portugueses que recorrieron las colonias es así que podríamos pasar entonces a encontrar que si el tema de la primera misa tiene una tradición vendríamos a mirar que otros artistas lo han pintado de una manera parecida la primera misa la obra de Víctor Mediales es de 1853 ahora nos encontramos por ejemplo con una pintura de 1752 muy anterior del periodo colonial según José Vival y Valderrama que representa en este caso la consagración de los templos paganos y la primera misa en México Tenochtitlán en el lienzo que reposa en el Museo Nacional de Historia de México en este caso si ustedes lo notan se repiten ciertos elementos del modelo de la obra de Víctor Mediales que observamos un trono elevado cuyo centro es la figura de la cruz un oficiante sacerdote que también presenta los atributos de la orden religiosa y muy cercano a él en diferentes niveles de devoción una armada de conquistadores que al tiempo con la evangelización van a reclamar económica y políticamente esas tierras y junto a ellos en el otro lugar pues los pobladores indígenas que por una parte van a ser convertidos y por otra parte van a ser reducidos a la colonia en un proceso similar estas pinturas nos permiten entender estas dos obras que hemos visto sobre el mismo tema reconocen el momento en el cual la consagración religiosa coincide con la reclamación política y económica de los territorios con los cuales la conquista pasa a la colonia pero para hacer eso debe reducir a la sumisión los pobladores originales indígenas que en ambos cuadros los estamos viendo expresan una gran ingenuidad en el caso de la obra que estamos viendo de José Vival y Valderrama una sumisión ya con ciertas señales de piedad en el caso anterior de la obra de Víctor Meirel es una gran curiosidad ingenua todavía que los muestra como formando parte de una especie de nada cultural o como pueblos completamente ahistóricos según aparece en la pintura esto no quiere decir que sea la verdad sino que sea la manera como el tema está construyendo y está expresando lo que el conquistador siente y entiende o quiere entender de sus conquistados otro tema podríamos buscarlo también en Jean-Baptiste Verme artista académico francés que formó parte de la fundación de la Academia de Bellas Artes de La Habana en Cuba el tema de la primera misa en Cuba según la obra de Verme nos muestra también en el centro una figura oficiante aunque no aparece tan importante y tan imponente la figura de la cruz pareciera en este caso ocupar el espacio de ese árbol en lugar de la cruz pero vemos una importante presencia también del sometimiento al hincarse de rodillas de ciertas figuras españolas o europeas y de nuevo también vemos al lado de ellos de nuevo unos indígenas que aparecen con una gran curiosidad y también expresando en la ingenuidad una cierta actitud con la que los conquistadores vieron infantiles a las culturas indígenas y las vieron menos que con menos expresiones que la adultez según la expresada occidente ahora en esta obra de Faramont Blanchard de 1850 bajemos mirando las fechas que son importantes 1826 esta obra es cerca de 30 años anterior a la de Víctor Meireles que estamos analizando esta de 1850 es un poquito anterior pero más o menos contemporánea representa según la tradición europea la primera misa en América en general esta primera misa en América supondríamos debe haber sido realizada y presidida por quienes acompañaron a Cristóbal Colón en el primer paso por América y en ese caso el tema de la primera misa nos muestra por ejemplo el esfuerzo precario de plantear una edificación con telas probablemente de las velas de los barcos para crear un ámbito cerrado y solemne y poder ubicar la cruz en ser desarrollada de manera correcta por las tripulaciones de los barcos las tripulaciones europeas de los barcos pero por otro lado también tener como telón de fondo a los pobladores indígenas originarios que con estos episodios comenzarían su etapa de inserción a la cultura occidental y con ello comenzarían pues las fundaciones europeas de países americanos aquí estamos viendo una obra de 1854 muy contemporánea de la de Meireles Emile Jean Horace Bernet que expresa la primera misa en Cabilla una colonia europea en África en la que estamos viendo también que entonces esa misma codificación con la que se muestran las colonias americanas está prestándose para que se muestren también colonias europeas en África y funcionan de una manera muy parecida el oficiente con jerarquía del clero con una gran concentración muy parecida a la expresión en el cuadro de Meireles en un círculo exterior los militares europeos que están acompañando ya la toma por la fuerza de los territorios y más afuera en este caso si podemos ver probablemente beduinos o habitantes del desierto que van a ser desplazados por el reclamo de las tierras para Europa una serie de varios círculos concéntricos que empiezan desde el más religioso pasan al más político y finalmente exhiben el territorio y sus habitantes que van a ser reclamados para la colonia este es un cuadro un poquito posterior al de Meireles que también nos muestra la primera misa en Oaxaca México por el pintor colonial Urbano Olivera aquí en esta misa vemos que se están repitiendo ciertos de los códigos que hemos venido mirando la figura sacerdotal con una gran concentración acompañándolo su acólito realizando como la liturgia según las costumbres y la usanza católica en este caso también la cruz no es tan imponente pero esa ausencia de la cruz es reemplazada por un árbol como la vimos en la de Verme y de nuevo los círculos concéntricos los españoles con armaduras de metal expresando concentración pero también expresando un poco su fuerza militar ya de advertencia y alrededor de ellos una multitud de indígenas locales también expresando entre curiosidad ignorancia ingenuidad un poco lo que va a pasar más adelante que serán reducidos por la fuerza pero también serán obligados a aceptar la fe católica y con ello con esa aceptación de la fe católica serán obligados a entregar sus propiedades y la posesión de sus seres mismos para ser esclavizados y sometidos por la vía de la conquista una pintura más bien posterior con el mismo tema ya de 1904 en lugares como Chile y Argentina estas visiones tradicionales se dieron tardíamente la primera misa en Chile de Pedro supercasó nos muestra ya como una una amplia referencia de temas según esta tradición de pinturas que hemos visto de las cuales el pintor de 1904 ya puede acudir para básicamente seguirlas implementando que mantienen entonces varios elementos que hemos venido mirando el toldo hecho probablemente de una vela o de una bandera el trono puesto para depositar los objetos de la liturgia cristiana la concentración del oficiante principal que es un sacerdote principal su acólito que alrededor de él está expresando concentración y los diferentes círculos concéntricos un círculo primero de personas de jerarquía eclesiástica y de mayor jerarquía política luego otro círculo de personas con atributos militares ligados a la conquista y un círculo exterior muy lateralizado como lo ven ustedes en este caso de pobladores indígenas con los cuales también encontramos que el pintor según la tradición académica está expresando un espíritu altamente europeizante y procolonial que lateraliza la población indígena de sus países pero la atrae también al siglo XIX y al siglo XX permitiéndonos también entender que se ve como algo preferible la conquista europea frente a la posibilidad de haber continuado con las civilizaciones indígenas anteriores eso también nos está expresando pues otra actitud que claramente nos lleva de la iconografía a una interpretación mayor de implicaciones políticas por eso entonces daríamos paso ahora a mirar la interpretación iconológica la interpretación iconológica volvamos sobre nuestro cuadro de Meireles 1853 Meireles con este cuadro nos muestra su obra maestra esta es la obra más reconocida de Víctor Meireles en la historia del arte de Brasil y en la historia de Brasil porque fue la primera persona que pintó el tema de la primera misa y con ella la primera forma de visibilizar el episodio histórico de la fundación portuguesa de Brasil ¿Quién es Víctor Meireles? Víctor Meireles fue un miembro de la Academia Imperial de Bellas Artes una academia fundada a partir de una misión francesa de artistas completamente simpatizantes del pensamiento napoleónico que vinieron traídos por don Joao VI rey de Portugal y primero realizaron una serie de motivos por encargo para la nobleza portuguesa que se empezó a trasladar a Brasil sobre todo a Río de Janeiro y por otra parte van a dejar la fundación de una academia imperial de bellas artes de la que van a salir varios discípulos Víctor Meireles forma parte de la primera generación de estudiantes de la Academia Imperial de Bellas Artes esa academia estaba fuertemente imbuida por el espíritu napoleónico y en el sentido artístico pues estaba fuertísimamente influenciada por el pensamiento neoclásico que acompañó los derroteros estéticos y políticos del desarrollo de la Francia napoleónica y con ella su Academia de Bellas Artes lo que implicaba también preferir permanentemente los modelos griegos y romanos clásicos para mostrar episodios heroicos pero también servía para mostrar como una especie de supremacía racial europea blanca sobre otros pueblos conquistadores que permitían comparar a las naciones europeas con la grandeza mítica de las antiguas conquistas de griegos y romanos según son cantadas por sus poetas épicos primero que todo miremos como Víctor Meireles en otras de sus obras nos expresa un estilo suyo propio ligado a las versiones oficiales de la historia y a la producción de pinturas históricas según las versiones oficiales e impulsado por la Academia de Bellas Artes la batalla de Guarapes que se conserva en el Museo Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro nos muestra otra de esas interpretaciones históricas que hace Víctor Meireles según las expectativas y según los relatos oficiales que también si ustedes lo notan nos muestra el esfuerzo y el heroísmo de una guerra que enfrenta locales o nacionales europeos con quienes se resisten a sus intereses en Brasil ya ustedes podrán ver lateralizados aquí a soldados mestizos mulatos negros pero privilegiadamente como figuras de la historia pues a esos caballeros blancos europeos que están presidiendo y gobernando la historia así mismo también encontramos por ejemplo una pintura que no no se conoce la fecha de Víctor Meireles la abolición de la esclavitud en la que notamos también que si lo que se está discutiendo aquí es el final de la esclavitud de los descendientes de los esclavos africanos por lo que vemos en el evento de esa decisión la hace una élite blanca europea completa sin la participación de una sola persona que no sea blanca esto también nos expresa el espíritu político de la academia del cual participa Víctor Meireles entender que la cultura la civilización y la política son herencia occidental europea y blanca y que su labor legítima fue gobernar dominar y luego concederle derechos de manera magnánima a los habitantes no blancos de un país como Brasil así vemos también que en los paisajes en un paisaje como este Víctor Meireles también idealiza muchísimo la figura del paisaje lo convierte al mismo paisaje como en una especie de reflejo del estado de ánimo de la subjetividad del pintor pero también privilegia en el centro de este barco que plantea la presencia del hombre occidental como aquel aquella subjetividad ordenadora de la naturaleza Víctor Meireles tiene también una pintura sobre los el exterminio de los indígenas esta moena moema sin fecha también nos muestra con una gran belleza una figura femenina de una indígena probablemente muerta que pareciera altamente también estetizada y que no nos muestra en ella realmente un gran problema moral es decir no nos preguntamos sobre las causas de su muerte porque no hay sangre o no hay golpes pareciera más bien que es un desfallecimiento de debilidad que expresa un espíritu que va a ser muy importante en la Academia Imperial de Bellas Artes el reducir a los indígenas a una especie de debilidad humana de ingenuidad moral y de cortedad histórica si miramos un condisípulo un pintor cercano a Víctor Meireles en la Academia de Bellas Artes podemos ver ese espíritu también ampliado vean ustedes por ejemplo en Rodolfo Amoedo el último tamoyo que expresa lo que podría ser planteado por el artista la muerte del último de los miembros de un pueblo indígena diezmado por la colonia como fue el tamoyo en este caso también lo que vemos en él es una figura que expresivamente está completamente debilitada al punto en que nos hace sentir una gran lástima lástima que pareciera que compartimos expresivamente con el fraile católico que lo trata de acompañar en su último momento pero que está muy cerca de esta moema de Víctor Meireles es un espíritu reductivo y debilitado de lo indígena frente al heroísmo y la fuerza y la piedad que trae la civilización occidental para hacer las reclamaciones de los territorios de América así mismo podemos encontrar de nuevo volviendo sobre la obra que estamos analizando de Víctor Meireles la primera misa en Brasil que hay influencias de sus maestros el maestro más directamente relacionado en la Academia de Villas Artes con Víctor Meireles fue Félix Emil Toné o el varón de Toné que fue realmente el fundador y primer director de la Academia Imperial de Villas Artes aquí estamos viendo de Toné el retrato de su majestad el emperador Don Pedro II que fue uno de los grandes auspiciadores de la fundación de la Academia Imperial de Villas Artes en este retrato encontramos en Toné cómo se ha plegado y se pliega por completo a los ideales de la pintura según el estilo implantado en la Francia napolónica el neoclasicismo que hace presentar heroicos a las figuras del Estado como en este caso el joven emperador de Brasil Don Pedro II o en este caso también Don Pedro II y su familia y al tiempo por ejemplo en la obra del mismo Félix Hamiltoné una visión del paisaje brasileño conquistado diezmado y incompletamente aminorado en esta pintura cuyo tema él replicó varias veces la vista de un bosque virgen reducido a carbón una práctica normal en la colonia realmente hacer las rosas las llamadas rosas para quemar una gran cantidad de naturaleza dejarla lista para la agricultura y limpiarla de un montón de fauna y flora salvaje que reducida a carbón se volvía abono de la misma tierra lo vemos en dos momentos es claro que esta grandeza con la que Tone nos muestra el emperador Don Pedro II se complementa con esta instrumentalización y negación que hace de la naturaleza selvática y con ella sus habitantes en Brasil claramente siguiendo el proceso de glorificación de la colonia Tone Félix Emil Tone fue hijo de Nicolás Antoine que fue su padre y su maestro Nicolás Antoine llegó a Brasil llamado por invitado por el rey Don Joao VI en la llamada misión francesa en 1816 una misión en la que vinieron varios pintores académicos franceses a participar de la implementación de una nobleza portuguesa en Brasil y a partir de 1816 pues dejan un legado importante de pinturas hechas por encargo a la usanza francesa pero luego de que ellos se regresan entre ellos Nicolás Antoine su hijo Félix Emil Tone se queda en Brasil y por eso él es el fundador de la Cámara Imperial de Villas Artes en 1826 al mirar esta obra de Nicolás Antoine es muy anterior a la llegada de la misión francesa así que podríamos mirar en esta el tipo de pintura que él realizaba para la Francia napoleónica o para la Francia que se fue moviendo entre la revolución francesa y la consolidación de Napoleón en contraste con estas obras que podríamos mirar de Félix Emil que nos muestran ya unas obras altamente brasileñas si vamos a las obras de Nicolás Antoine el estilo que estamos mirando fuertemente presidido por la estructura de la perspectiva de la geometría pero también con modelos heroicos y la predilección por grandes episodios históricos pues todas estas son las marcas de la escuela neoclásica francesa en jugando con los temas de Nicolás Antoine en Francia antes de la misión francesa su predilección pues son esas glorificaciones de las batallas europeas que terminan siendo comparadas con las antiguas batallas de Grecia y Roma todas estas que estamos viendo son obras de Nicolás Antoine el padre de Félix Emil el fundador de la Academia de Bellas Artes y el maestro de Víctor Medirelles nuestro pintor en cuestión ahora fíjense ustedes una pintura brasileña de Nicolás Antoine un hombre brasileño negro con un pájaro tropical de qué forma este hombre corpulento robusto es mostrado con una expresión de una ingenuidad infantil enorme que nos explica en esa expresión en su desnudez y en el rancho en que vive por qué razón la colonia portuguesa no veía en él otra cosa que un instrumento de servidumbre porque no encontraba en él realmente el carácter histórico o el carácter político de alguien capaz de encargarse de su destino la forma como se lo representa lateralizado aminorado está correspondiendo a un espíritu político colonial portugués que se extiende durante la Academia de Bellas Artes y aún se extiende hasta comenzando el siglo XX que aminora la herencia cultural indígena o africana brasileña y exalta con mucho respeto la herencia cultural europea fíjense ustedes que otro de los artistas que acompañó la misión francesa junto con Toné fue Jean-Baptiste de Bré un pintor muy cercano a Napoleón en este caso podemos volver a mirar una de las pinturas europeas de De Bré la primera distribución de las condecoraciones de la Legión de Honor con Napoleón allá como figura central heroico y completamente grandioso contrasta por ejemplo con esta pintura que él hace cuando viene con la misión francesa el cazador de esclavos si se dan cuenta ustedes aunque la obra podría mostrar cierta piedad cierta lástima hacia los indígenas nos los está mostrando reducidos a la infantilidad y completamente lateralizados como incapaces de pensar históricamente esa lateralización de lo indígena se suma a la lateralización de los esclavos traídos de África vean de nuevo en esta obra de De Bré volvamos a este punto vean ustedes la grandiosidad de su pintura en Francia frente a este estilo ligero que él tiene en Brasil para mostrarnos en estas escenas domésticas los niños hijos de esclavos africanos casi como las mascotas de estas figuras blancas que por más que expresen buenos sentimientos son buenos sentimientos que parten de aminorar completamente la humanidad de figuras que han entrado en su servidumbre colonial y que no han sido puestas en cuestionamiento para nada es así que volvemos sobre este punto y es que en el fondo detrás de estos pintores neoclásicos que vinieron con la misión francesa pues están estos grandes pintores neoclásicos que sirvieron para la revolución francesa y para Napoleón detrás de todos ellos la figura más importante de Francia Jacques-Louis David en una obra como esta de las Sabinas claramente nos muestra como al pintar una antigua batalla de las incursiones romanas de las incursiones de las conquistas del imperio romano en esta batalla está exaltando la emoción de los soldados franceses para sentirse los nuevos conquistadores o los nuevos romanos de la época napoleónica pero por ampliación si lo miramos en pintores como Toné o Debré claramente estamos encontrando también que sirven para presentarles una especie de emoción heroica a los conquistadores o para entender la anterior conquista portuguesa de Brasil y seguir entendiendo que esa historia de expropiación de despojo y de esclavitud es vista heroicamente por la Academia de Bellas Artes ahí es donde nos llegaría a nosotros a mirar que la interpretación de un tema como la primera misa puede tener una implicación política muy importante para el presente desde qué forma lo autóctono va a ser valorado frente a lo foráneo y de qué manera se va a hacer una balance histórico entre los aportes dados por la llegada de Europa durante la conquista de la colonia y de qué forma se van a valorar los aportes existentes anteriormente con las culturas indígenas si merecen ser estudiadas o no y si merecen ser conservadas y respetadas o no pero claramente esta visión académica del siglo XIX que se extiende un poco al siglo XX pues asume un gran desprecio por lo originario encontrado en América este tema esos temas ligados a la iconología pueden llegar a nosotros mediante otro tema que está muy cercano a ellos que es la fundación de las ciudades solamente comparemos el tema de la primera misa de Víctor Meireles con dos episodios el de Pedro Lira la fundación de Santiago una obra de 1888 en la que encontramos de nuevo que en este caso el fraile o el sacerdote es lateralizado y es privilegiado como figura central el conquistador militar pero por lo demás el círculo concéntrico sigue manejándose la lateralización completa del desplazamiento de los pobladores indígenas y la centralización tanto de quienes venían a evangelizar como quienes venían a reclamar las tierras y lo podemos extender más adelante a esta obra de 1988 pleno siglo XX del pintor bogotano Pedro Quijano que nos muestra la fundación de Santa Fe de Bogotá según está en la Academia Colombiana de Historia si ustedes lo notan claramente aquí en lugar de la cruz pues aparecen los estandartes del fundador don Gonzalo Jiménez de Quesada y sus lugartenientes junto a él el sacerdote que vendría a oficiar la misa correspondiente a la ceremonia y de nuevo una completa lateralización de los componentes indígenas y la naturaleza que va a ser reclamada para ser expropiada de esa forma podríamos terminar asumiendo que si pasamos a la interpretación iconológica a un tema como la primera misa de Víctor Meireles tenemos que ver también que en la época en la que es pintada y en el contexto la Academia Imperial de Bellas Artes y el pensamiento académico pues el pensamiento de las Academias de Bellas Artes estaba estrechamente ligado a un espíritu que veía la supremacía europea la grandeza de los países americanos y además veía con un gran desprecio los componentes indígenas populares campesinos y afro lo que respondió a un importante espíritu que acompañó las batallas de independencia o el espíritu independentista del siglo XIX pero que en algunos casos si no la cuestionamos si no la interrogamos si podría seguir pesando nuestro presente si la miramos en crítica si seguimos aceptando esa importante lateralización del autóctono y este privilegio del dominio foráneo que viene con estas pinturas históricas que nos dan una versión de la política espero que este ejemplo y la forma como lo hemos seguido les sirva a ustedes para realizar su proyecto también iconográfico e iconológico y puedan llevarlo a cabo con temas que sean muy interesantes para ustedes y que les presenten preguntas profundas para ustedes mismos como artistas y como ciudadanos muchas gracias nosotras nosotras Gracias por ver el video.